¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Reino.net para repasar los mejores juegos, en esta ocasión los de junio y como sabréis ha llegado la época estival y hay pocos juegos de lanzamiento de calibre, ¿no Alex? Bueno, hay bastantes interesantes, por fin llega un juego de peso para Nintendo Switch además y como siempre antes de repasar todo el listado, que hay juegos de bastante calidad este mes, Xavi Bueno, bueno, no tengo las esperanzas Los tenéis todos en la descripción del vídeo, el listado completo con su fecha de salida y plataformas en las que aparecen Y ya sabéis, no os olvidéis de comentar el vídeo y también de darle like y compartirlo, muy importante Y si os parece, empezamos por el primero, ya tenemos aquí la lista preparada y esto, un conocido de todos aquellos amantes de RPG, Persona 2 2, New Cinema Library Así el nuevo juego para Nintendo 3DS, que aunque no lo parezca sigue recibiendo juegos y en especial uno que algunos pensábamos que ya no salía de Japón, este juego de Persona Q2 Seguramente se debe al éxito de Persona 5, que ha tenido en todo el mundo, que sí nos llega ya que en este juego, aparte de los personajes de Persona 3 y 4, pues se unen los de Persona 5 que son los que están ahora más populares Ya sabéis que es un juego de Dungeon Crawler, mazmorreo puro y duro y en esta ocasión tienen un toque cinematográfico las mazmorras Bueno, este juego ya sabéis que no es para mí, odio los juegos de mazmorras Los odio, los odio, los odio Tal vez el siguiente me guste más, Alex, es Warhammer Chaos V Bueno, nuevo juego de Warhammer, en esta ocasión es un Action RPG de tipo Diablo como la saga de Blizzard, hay muchísimos juegos de Warhammer seguro que hemos mencionado en algún mes ya alguno que ha salido porque hay bastantes, pero es el primero de este tipo o de este género Podemos elegir un personaje entre humano, enano, alto elfo o elfo sílvano y lo que vamos recorriendo son escenarios de la mitología de Warhammer Bueno, tiene buena pinto que tenemos que esperar hasta principios de junio para probarlo y continuamos con una nueva expansión de Elder Scrolls Online Así es, nueva expansión, como sabéis, pues acompañada de una nueva zona enorme que explorar llena de misiones y de ciudades, nuevos enemigos una nueva clase que se añade al juego, que es la Nigromante y es una expansión más al estilo clásico de las expansiones que salían en PC hace 15 o 20 años esas que tenían muchísimo contenido y valía la pena pagar por ellas como me viene a la cabeza ahora, no sé, las expansiones del Starcraft o cosas así De hecho, la expansión, lo digo esto porque la expansión vale 50 euros que puede ser bastante, pero vais a tener seguramente cientos de horas más por jugar a este juego online y el que quiera el pack con todo, el juego base y todas las expansiones son 60 euros, que no es mucha la diferencia así que el que no lo tenga, quizá le salga rentable comprarlo ahora Nunca me he aficionado a una MMORPG, no sé si es tu caso, Alex No, la verdad es que nunca he sido de MMORPG Continuamos con MotoGP19 para los amantes del motociclismo ya sabéis que esta nueva entrega incorporará todas las nuevas licencias y también pilotos Sí, recordad que sale en Switch, pero más a final de mes sale a principios de mes en el resto de versiones y Switch habrá que esperar un poquito más adelante como grandes novedades, tiene servidores dedicados por primera vez por lo que el online se ha mejorado muchísimo, o es de esperar además tendrá lobbies públicos y privados también un nuevo modo de pilotos históricos para revivir momentos históricos del MotoGP muy importante y también gran novedad que la inteligencia artificial está basada en redes neuronales que es una cosa como muy innovadora en los videojuegos ahora mismo y quiere decir que la inteligencia artificial no tiene un comportamiento estándar o predefinido sino que va aprendiendo conforme tú vas jugando y tu forma de jugar y avanza el juego la inteligencia artificial se adapta a eso y cada vez se hace mejor Entonces si eres muy malo, al final la inteligencia artificial se vuelve un poco tontica Pues también Tal bien, como yo Continuamos con Octopath Traveler, ya salió para Nintendo Switch y podéis ver en análisis en elreino.net que lo analicé personalmente es un RPG muy clásico personalmente a mí no me entusiasmó este juego debido a la historia y por las mecánicas de juego pero sí que hay que darle una oportunidad solo sale en digital y lo podéis conseguir en Steam no os perdáis el análisis y otro juego que a lo mejor les gusta a los usuarios de PlayStation 4 sobre todo los que tengan unas PlayStation VR es Minimatch Magic Así es, un nuevo juego de realidad virtual como todos los meses traemos alguna para que le saquéis provecho a vuestras gafas se trata de un juego de mesa para cuatro jugadores que se puede jugar online así que Xavi, tú también, muy atento a lo mejor te gusta es de juego de mesa tipo tablero las piezas son robots, como si fuera un ajedrez pero más desenfadado más a lo divertido, por así decirlo y nos llega únicamente en formato digital Ya me tenía que sorprender un juego de PlayStation VR porque creo que lo he probado todo y todos los juegos, la verdad, es que no me sorprenden y cada vez me cuesta más sorprenderme en fin, a lo mejor es este juego, quién sabe Una aventura gráfica como las de antaño como las de los años 80, años 90 que estaban en todo su apogeo pues bien, vuelve Larry Sweet en esta ocasión con su nueva entrega Wet Dreams Don't Cry que ha salido para PC pero ahora también para Nintendo Switch y PlayStation 4 en formato físico así que es una buena oportunidad ahora sí, estoy un poco descontento de Nintendo Switch porque he visto el precio digital y me parece una exageración espero que lo rebajen pronto porque no me quiero perder esta aventura gráfica de Larry Sweet por cierto, dicen que no es tan loca como en los años 80, 90 más convenida sí y a lo mejor Larry Sweet se caracterizaba por ese sexo salvaje bueno, el próximo juego es Steel Division 2 para PC videojuego bélico bastante esperado por los fans de esta saga de estrategia en tiempo real es la secuela del Steel Division Normandy 44 y se ambienta en el frente oriental del 1944 contendrá una campaña tradicional pero también modos online para competitivo y para cooperativo este juego nos llega solo en formato digital Alex, el próximo juego seguro que es uno de tus más esperados de este mes porque tiene que ver con Castlevania no directamente pero sí indirectamente así es porque es el nuevo juego de Koji Igarashi que se financió en Kickstarter hay que recordarlo esta persona para el que no lo conozca es el director de Symphony of the Night que apareció en Playstation entre otras plataformas y después fue el productor de numerosos juegos de Castlevania instaurando lo que sería el género de Metroidvania que adoptó muchísimos juegos de Castlevania ahora ha creado su propio estudio el juego ha tardado muchísimo en salir hay que decirlo y quiere que este juego sea el sucesor real de la saga Castlevania veremos si lo consigue de momento ya sabemos que ha renovado por completo su aspecto visual y gráfico lo hemos visto hace poco en un trailer y tiene muy buena pinta va a haber varios personajes secretos que manejar desbloqueables y bueno solo esperemos que no sea el nuevo Mighty Nightmare Mind la verdad esperemos que no primero fue la trilogía de Crash Bandicoot después la trilogía de Spyro y ahora regresa un nuevo remake sí, un nuevo remake con Crash Team Racing que es el juego de carreras que salió para Playstation 1 y que competía directamente con Mario Kart 64 así es más un remaster que un remake podríamos decir y hay que decir que por si alguien no lo sabe que no solo es un remaster de Crash Team Racing sino también de los títulos posteriores no podía faltar multijugador a pantalla partida en este juego que es lo que más disfrutaba la gente en su día de este juego de Playstation pero por supuesto tendrá online para disfrutar carreras de manera online con otra gente de todo el mundo además de que estará el modo batalla también y el modo campaña y atención porque el siguiente juego es The Quantic Dreams es mi juego favorito de esta desarrolladora es Heavy Rain para Alex yo creo que también es de lo mejorcito que podéis probar The Quantic Dreams es un juego flipante sobre todo por el final solo con este juego he sentido la emoción la tensión ay que os puedo decir es una pasada es como una aventura gráfica donde tus decisiones son muy importantes y hay diferentes finales pues bien ya podéis descargaros la demo y estará disponible tan solo en la tienda de Epic Games y el siguiente juego es Judgement Judgement el nuevo juego de los creadores de Yakuza pero está en esta ocasión en temática de abogados podríamos decir que es el Yakuza de abogados o también el Leisa Torni pero a lo realista por así decirlo ¿no? somos un detective que antes era un abogado y tenemos que investigar un asesinato el juego aparte de toque aventura recolectar pistas y montar la escena de crimen que será muy importante no deja de lado el toque de acción es un juego en tercera persona también hay que combatir y de hecho el sistema está basado en los juegos de Yakuza el sistema de combate muy importante voces en inglés textos en castellano bueno cosa que los juegos de Yakuza no puede decir ninguno es curioso que este nuevo juego que es una IP nueva por así decirlo hayan apostado la distribuidora por la traducción de los textos es raro porque los fans de Yakuza siempre piden que los juegos vengan por lo menos subtitulados en castellano es una de sus reivindicaciones y curiosamente aquí pues va a llegar en castellano que es una buena noticia por supuesto pero es un poco raro Samurai Shodo Shotao comentar que de momento llega a Playstation 4 y Xbox y habrá que esperar un poquito más más adelante en el año salda la versión de PC pero también la de Switch van a tener todos su versión nueva entrega de esta saga de lucha de SNK después de muchísimos años sin una entrega principal yo lo disfrutaba muchísimo este juego en las recreativas no sé si Xavi también o no tanto bueno pues a mí me encantaba de pequeño sí que era uno de mis juegos de lucha preferidos casi más que Street Fighter la saga llega súper renovada puede que sea el salto más grande que ha hecho nunca en su historia sobre todo gráficamente y en lo jugable pues también aunque no han querido dejar de darle el toque clásico para todos aquellos fans por supuesto 16 personajes y hay muchísima expectación perdón por jugar a este nuevo juego de la saga bueno y que me puedes contar Alex de Sinking City no me gusta nada el título de este juego no te gusta bueno te gusta Lovecraft las novelas de Lovecraft no no te gusta yo soy un poco rarito ya lo sabes pues es un juego ambientado en Lovecraft en sus novelas su mitología y demás es un juego de aventura e investigación que se ambienta en la Inglaterra de los años 20 lo desarrolla Frogwares que es la que ha hecho los últimos juegos de Sherlock de Sherlock sí que son como aventura gráfica y creo que tú has jugado alguno además que hizo un análisis pues puede que si te gustan esos juegos te guste este aunque no es tanto aventura gráfica tendrá por supuesto esos toques de terror que tiene que tener Lovecraft y es bastante esperado por los fans de toda esta mitología y las novelas a ver qué pasa bueno Alex si antes estábamos comentando que en este mes de junio sale MotoGP19 con todas las plantillas actualizadas con todas las licencias pues Fórmula 1 también también sale este mes los dos juntitos en este caso vamos a tener a Carlos Sainz y a Hamilton en la portada Carlos Sainz pues haciendo el guiño español como hace a veces FIFA por así decirlo y atención porque aparte de la Fórmula 1 2019 todas las licencias escuderías coches pilotos como gran novedad la Fórmula 2 también va a estar incluida en esta edición de momento va a traer la de 2018 actualizada pero más adelante de manera online una actualización gratuita te podrás descargar la Fórmula 2 de 2019 también totalmente actualizada una buena noticia entonces así que para los super fans de las dos Fórmula 1 y Fórmula 2 pues seguro que es una gran noticia también como novedad si eres fan de estos juegos sabrás que normalmente sale en agosto en esta ocasión pues se han esforzado para tenerlo antes en junio y así tienes todo el verano por delante para viciarte bueno Alex y uno de los titulazos de este mes para Nintendo Switch no para mí creo que para ti tampoco pero así para muchos compañeros de reino.net y para vosotros es Super Mario Maker 2 así es aparte de un montón de novedades y elementos nuevos que trae el editor que pudimos ver en la última Nintendo Direct pues como novedades tenemos un modo de historia con más de 100 niveles creados por Nintendo para aquellos que pues no se den tanto a lo que es crear pues ahí tienen esos niveles ya hechos por supuesto la nueva apariencia de Super Mario 3D World pero no es en 3D es en 2D así que bueno pero con todos sus elementos como el cascabel de gato y demás y por supuesto el multijugador online que trae en esta ocasión al juego para disfrutar tanto niveles en cooperativo como competitivo seguro que aquellos que disfrutaron del primer juego están deseando jugar a este pero a los que no les hizo gracia como es mi caso pues seguramente les siga sin hacer gracia esta segunda parte un juego que ya disfrutamos en digital pero ahora también lo vais a poder hacer para todos aquellos coleccionistas en físico para Playstation 4 y también para Nintendo Switch es Sovereign Night Treasure Drop así llega esta edición muy esperada que se ha retrasado en varias ocasiones para aquellos amantes del formato físico en Playstation 4 y Nintendo Switch recuerdo trae las expansiones de Plague Night de Spectre Night y King Night por supuesto aparte del juego base de Sovereign Night y además el modo duelo que es un juego así tipo Smash Bros en el que puedes elegir personaje y luchar contra amigos o la CPU así que el Sovereign Night más completo y finalizamos este vídeo sobre lanzamientos de juegos de junio con un último juego My Friend Pedro un poco curioso el título antes de nada a día de grabar este vídeo no tiene fecha concreta pero nos fiamos de Devolver Digital que lo ha puesto en junio y vamos a confiar en su palabra a lo mejor cuando salga publicamos el vídeo o se ha retrasado o bueno ya tiene día esperemos que ya tenga día de junio pero es uno de los idios más esperados así es es un shooter en dos dimensiones y media donde vamos disparando a todo porque nos lo dice un plátano la acción es tipo Matrix así con tiempo bala y demás y el personaje se mueve haciendo movimientos de ballet así que lo tiene todo es el cóctel de lo absurdo y por eso ha llamado la atención es uno de los indies que está más en el foco ahora mismo pinta muy divertido y llegará solo en formato digital y ya para finalizar ahora sí ahora sí Alex ¿qué juego te compraría solo uno de este mes de junio? ¿solo uno? yo sé cuál tic tac tic tac bueno solo uno a lo mejor Bruce Tainer supongo bueno yo el Crash Team Racing como no pero también quiero jugar el Jasmine y el My Friend Pedro 100% seguro bueno pues ya sabéis comentad el vídeo dadle al like compartidlo todo para que todo el mundo vea los lanzamientos de junio nos vemos en próximos vídeos chao adiós uno dos y tres